Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Voy a continuar hablando del viaje del héroe y de la descripción que hace Christopher Vogel en el viaje del escritor. Ayer en la primera parte de esta miniserie dedicada al viaje del héroe me quedé hablando de cuando el héroe cruza el umbral que es el quinto de los doce estados o de las doce etapas del viaje del héroe que plantea Christopher Vogel. Me quedé allí porque es cuando acaba la primera parte, el primer acto que es la presentación de los personajes y da paso al segundo acto que es el nudo de la trama. Me duele decir esto porque entiendo que los personajes siempre se deben ir presentando a lo largo de la historia ya sea de la novela o ya sea de la película o del cortometraje o de lo que sea e ir mostrando poco a poco las vivencias previas de los personajes antes de llegar a ese punto. Estas vivencias previas, estos conocimientos, estas influencias son las que hacen que actúen de determinada manera y si no conocemos al personaje bien muchas veces no entendemos por qué actúa como actúa en cada momento. Ya lo comenté ayer, el viaje del héroe es bueno conocerlo pero me parece un error aplicarlo al pie de la letra ya que al final un esquema excesivamente rígido lo único que consigue es generar películas muy parecidas que aunque tengan poco que ver en cuanto al género o en cuanto a los personajes o a la historia si la trama sigue un esquema determinado enseguida en cuanto vemos que se repiten pues los tres, cuatro primeros puntos de un determinado esquema ya sea este u otro nos hace saber con antelación con excesiva antelación mejor dicho qué es lo que va a ocurrir y esto es una cosa que a mí personalmente no me gusta en otro capítulo de este podcast lo dedicaré a dar ejemplos de películas que siguen esta estructura y ya verán que hay demasiadas películas que siguen el esquema del viaje del héroe pero retomemos nuestro viaje y continuemos hablando de este esquema. Me quedé hablando cuando el héroe cruza el umbral y pasa a la sexta etapa que es donde se encuentra con las pruebas con los aliados y los enemigos ya ha dejado atrás el mundo conocido y entra en una nueva etapa donde comienza el camino y se adentra en un mundo desconocido donde no conoce muy bien los peligros a los que se van a enfrentar por lo tanto se encuentra a una serie de personajes que unos le van a ayudar otros le van a impedir conseguir el objetivo y otros como comentaba en el capítulo dedicado a los arquetipos incluso le van a engañar ya que es muy habitual tanto en la vida normal como en las películas que haya personajes que parecen ser una cosa y realmente son otra la típica historia del topo infiltrado en una banda de traficantes por ejemplo o de un policía que colabora con una banda de delincuentes o un espía que parece que es un aliado pero sin embargo le está dando información al enemigo y son los personajes que también dan colorido a este tipo de historias cuando está muy claro quién es un amigo y quién es un colaborador o quién es un enemigo y va a hacer la vida imposible al héroe ya está muy bien definido entonces no tiene tanto juego sin embargo pues estos personajes que cambian y que son camaleónicos que parece que son una cosa y son otra son los que dan juego y jugo a la historia y hacen que el personaje se enfrente a un reto todavía mayor porque cuando un amigo traiciona a otro o cuando alguien cree que tiene un amigo o un aliado y le traicionan suele ser un reto personal bastante importante como decía cuando se adentra en el mundo desconocido el héroe una de las principales características que tiene cualquier cosa desconocida es que no sabemos muy bien las reglas del juego no sabemos cómo se va a comportar la gente y cuando conocemos a alguien no sabemos si realmente es bueno, malo o todo lo contrario la séptima etapa sería la aproximación a la caverna más profunda y es cuando a medida que va superando obstáculos el héroe se va acercando a su objetivo se va enfrentando con retos cada vez más duros que le pueden hacer tirar por la borda todo el trabajo previo o incluso hacerle enfrentarse con la muerte la octava etapa es la odisea que según que traductores lo traducen como la odisea como la muerte y la resurrección el calvario o la mayor de las crisis es la prueba más complicada que va a tener que superar el héroe que es cuando realmente se enfrenta con la muerte bien la muerte verdadera de forma literal lo que es la muerte el fin de la vida o una muerte metafórica esa bajada a los infiernos para luego resurgir con más fuerza como el ave fénix una de las carencias que le veo a este esquema del viaje del héroe es que esto ocurre más o menos a mitad de 12 puntos el octavo la mitad un poquito más adelante de la mitad si bien a mí me gusta mucho más que el clímax esté al final del todo estar en tensión durante los 120 minutos o el tiempo que sea de película y que al final se resuelva pero bueno hay gustos para todos y sí que es cierto que muchas de las películas más taquilleras siguen este esquema entonces por algo será mis gustos personales pues como digo son personales pero sin embargo si a la mayoría de los consumidores le gusta este tipo de esquemas obviamente las productoras van a ofrecer el producto que más demanda el mercado la novena etapa sería la recompensa que es cuando el héroe vence al miedo a la muerte a la muerte o como digo puede ser una muerte literal o puede ser una muerte metafórica puede ser un fracaso por ejemplo enfrentarse a un conflicto interno duro una revelación de algún dato importante ya digo no necesariamente tiene que ser la muerte como el fin de la vida sino como el fin de la etapa también podría considerarse como muerte entonces cuando se enfrenta a esa muerte ya digo literal o metafórica es cuando el héroe obtiene una recompensa que puede ser un objeto que es lo que ha ido buscando cuando sale del mundo ordinario puede ser rescatar a una persona puede ser una revelación conseguir un dato ya digo que ahora mismo estoy hablando de una manera bastante abstracta porque el concepto de recompensa puede tomar múltiples formas pero sea como sea es algo que el héroe iba buscando y lo consigue la décima etapa sería la vuelta al mundo ordinario o sea una vez que ha conseguido el objetivo que ha conseguido ese bien o esa revelación o ha liberado a esa persona vuelve otra vez al punto de origen puede volver por su propio pie puede volver porque le echan le expulsan de ese mundo desconocido y puede ser que vuelva de una manera más o menos libre o puede ser que también esto es muy habitual que le estén persiguiendo esta es la fase de la película donde suele haber persecuciones hay gente que guarda un secreto que guarda un objeto que guarda lo que sea y cuando ve que se lo han arrebatado va a buscar eso o también es muy habitual encontrar unas estructuras de películas en las cuales el héroe está buscando algo y los malos sean quienes sean en cada momento también hay unos malos que buscan ese mismo objeto o esa misma información el mismo lo que sea entonces como lo tiene el héroe van persiguiéndole mientras vuelve al mundo ordinario para rebaltárselo y aquí vuelve otra vez un poco la estructura del punto 6 y del punto 7 serían las pruebas los aliados los enemigos y de la aproximación a la caverna más profunda que es como vuelve a rehacer el camino de ida ahora de vuelta vuelve otra vez a encontrarse con personajes que le ayudan personajes que le impiden el trabajo o personajes que se muestran de forma camaleótica aparentando ser algo distinto de lo que realmente son también es muy típico que quienes en el viaje de ida se han presentado como amigos en este viaje de vuelta el héroe descubra que no son amigos sino que son enemigos que es otro de los problemas que tiene esa estructura muchas veces cuando ves como se van repitiendo los patrones enseguida dices toma tú vas a ser malo y luego lo es media hora más tarde seguimos viendo la película y quien al principio parecía aliado cuando consigue el objetivo esa recompensa en el viaje de vuelta resulta que no era amigo sino que era enemigo y que se lo quiere arrebatar por eso digo que no me gusta esta estructura porque muchas veces se repiten determinados patrones de forma muy parecida aunque también como comentaba ayer no necesariamente el conocer esta estructura implica que se tengan que repetir las 12 etapas ni siquiera por el mismo orden puede servir como una simple base y a medida que el guionista está escribiendo su guión decidir que hay etapas que las quita o que las modifica o que las ordena de una manera diferente no está mal partir de un tópico lo que sí que está mal es caer en el tópico no recuerdo el autor de esta frase pero la verdad que es muy acertada comenzar un guion basándonos en unos puntos ya establecidos que nos sirvan como guía y que nos permita trazar un poquito por donde va a ir la historia puede estar bien siempre y cuando la historia luego sea original tenga jugo tenga buenos personajes como digo una de las cosas que más me gustan en el cine es ir descubriendo poco a poco partes de la personalidad de los personajes no solamente en los 20 primeros minutos o media hora sino a lo largo de toda la película saber las motivaciones saber por qué ha decidido emprender ese viaje la undécima y penúltima etapa sería la resurrección que es cuando el héroe vuelve otra vez a enfrentarse una crisis dura y se vuelve a enfrentar otra vez a la muerte repito la muerte cuando se habla en la estructura del guion del viaje del héroe la muerte no necesariamente tiene que ser el final de la vida sino que puede ser también una muerte metafórica y aquí es cuando utiliza todo lo que ha aprendido a lo largo del viaje o incluso utiliza la recompensa para superar esta última crisis que además siempre supera esa crisis cosa muy habitual del viaje del héroe es que supera todo y por último la decimosegunda etapa sería el retorno con el elixir al mundo ordinario es cuando el héroe ya ha acabado todo su periplo y vuelve otra vez al mundo ordinario a su entorno con su familia con sus amigos con su comunidad y todos celebran que ha superado todos los problemas que ha conseguido la recompensa que ha llevado la recompensa a su destino y acaba todo muy feliz y muchas veces incluso en celebración esto no me gusta el saber que el final va a ser feliz y que el héroe va a superar todos los problemas y que al final todo el mundo le vaya a reconocer su trabajo su esfuerzo y lo vayan a celebrar y otra y otra vez la misma historia como digo a mí me gusta que las pruebas difíciles estén al final del todo incluso a mí me gustan mucho los finales que no son felices o mejor aún los finales abiertos a mí me gusta mucho ir al cine a los cines del centro de la ciudad los prefiero respecto a los cines de los centros comerciales aunque cada vez hay más cines en los centros comerciales y menos en el centro de las ciudades pero el hecho de antes de ir al cine estar con quien vaya al cine con los amigos con quien sea preparar la película ir comentándola hablar del director hablar de los personajes hablar de los actores del equipo técnico ir calentando el ambiente para luego saborear mucho mejor la película pero sobre todo lo que me gusta es una vez que he visto la película con esas mismas personas con las que he ido al cine luego cenar o tomar una cerveza o lo que sea comentando la película y para eso lo mejor es que los finales estén abiertos claro cuando empieza la película en el mundo ordinario le van ocurriendo cosas al final supera todos los problemas luego acaba todo bien y acaba otra vez en el mundo ordinario y todo el mundo son felices no hay mucho más que comentar sin embargo esas películas que dejan los finales abiertos que se ven por ejemplo la última escena hay un tiroteo y no se sabe muy bien quien ha muerto quien no ha muerto o están persiguiendo a alguien y se acaba la película justo cuando está acorralado pero no se sabe si le van a capturar o no esto da muchísimo juego para luego hacer lo que se llama el cuarto acto que es cuando cada espectador se inventa el final de la historia esta experiencia de ir acompañado al cine que se acabe la película y todavía que siga dando juego aquellos guionistas que se basan en el viaje del héroe a rajatabla nos quitan esa posibilidad y ojo que ya digo que muchas de las películas más taquilleras se basan en esta estructura es decir a los espectadores le gusta este tipo de historias y entiendo que las productoras sobre todo las que invierten grandísimas cantidades de dinero en hacer una película le den a su mercado lo que le está demandando y este es el motivo por el que estoy ahora hablando del viaje del héroe es una estructura que se utiliza mucho y que hay que conocerla aunque como digo hay que conocerla para no seguirla al pie de la letra muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hacemos una webserie y les espero mañana con más temas relacionados con el mundo audiovisual con el mundo audiovisual